Mientras que Marcelo Ebrard impugnó el proceso interno de Morena, argumentando que hubo una cargada en favor de Claudia Sheinbaum. Entregó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena un documento en el que denuncia, entre otras cosas, violencia, acarreo, condicionamiento de programas sociales y parcialidad, por lo que pide la nulidad de los resultados y la reposición del proceso. Por su parte, Xochitl Galvez, responsable del Frente Amplio por México, afirmó estar en espera de saber lo que quiere Marcelo Ebrard para ver qué puede ofrecerle. Precisó que el excanciller quiere una candidata, pero que en el Frente ya existe una. Sin embargo, reiteró que tanto él como su equipo caben en esa coalición. Además, el Instituto Electoral de la Ciudad de México marcó el arranque oficial del proceso electoral 2023-2024, donde se renovará la Jefatura de Gobierno Capitalina, las alcaldías, diputaciones locales y concejalías. Además, tendrán novedades como el voto de personas en prisión preventiva, así como en estados de postración.